¡Atención con este papá y esta hija que se presentan a continuación! Roberto Llanos y Isidora Llanos vienen de Recoleta. ¡Adelante! Ellos tienen un programa de YouTube llamado Metal Chef. ¡Ahí están! Su hija de 12 años. Oye, y él se considera sociable, inquieto, enojón y serio. ¿Cómo será este programa en YouTube que se llama Metal Chef? ¡Qué lindo un papá con una hija que además quieran no solamente relacionarse a través del humor, sino que de la cocina! ¡Un beso, mi niña! ¿Y cómo surge? ¡Qué gusto tenerlos acá! ¡Cóngalo un poquito más adelante porque vamos a conversar! Oye, ¿cómo surge esta idea de tener un programa? ¿Metal Chef? Bueno. Primero me preguntó si tenía hambre. Yo dije que sí. Primero todo. Después empiezo a grabar yo, ayudándolo y todo. Y así comenzó a hacer el programa. Oye, tiene muchos seguidores además. Casi 5.000. 5.000. Oye, ¿qué entretenía más tener un papá así? ¿Metalero? ¡Sí! ¡Bacán! ¡Sí! Les deseo mucha suerte. Les deseo mucha suerte. Y ahí el presidente del jurado quiere saludarlos también. Eduardo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gusto saludarlos. Extraña combinación. ¿Están preparados? Sí. Entonces, que corre a la pincha. Soy diseñador gráfico, por ende trabajo atendiendo un McDonald's. Y un McDonald's en el Barrio Alto, donde están todos los picados vikingos, los que se ponen nombres de vikingos en redes sociales. Cosa que ni yo hago, teniendo toda la pinta. Metro 80, voz grave, rubio, Thor, me han dicho. Robert Thor. Y como decía Karen, tenemos un canal de YouTube. Me metas Chef Chile junto a mi hija Isidora que a todo esto no sé qué haces tú acá. ¿No me fuiste hasta el colegio? Pero si es sábado, Isidora. Sábado, es viernes. Y Máxima tenía prueba. Apuesto a que estuviste tomando y se te olvidaron los días. Isis, sabes perfectamente bien que yo no tomo. Precauciones. Porque tomas, tomas y se te olvida todo. Claro, la gente va a pensar que yo soy bueno para tomar, Isis. Tienes razón, tú no eres bueno para tomar, eres malo para tomar. Toma un poquito. Déjate de inventarme calumnias y mejor pensemos que vamos a hacer este día viernes que nos ganamos los dos. ¿Qué te parece si puedo ir al cine, a comer o grabar a un Metal Chef? ¿Qué querés hacer? Tengo que estudiar para la prueba. Dale con la cuestión del estudio. ¿Por qué mejor no estudiar ahí el domingo? ¿Y por qué última hora? Porque si estudias última hora, vas a estar nerviosa, tensa, presionada. Entonces tus ideas van a salir más rápido que una supermodelo vomitando su almuerzo. ¡Ja, ja! Estáis chistoso. Obvio, chistoso. Claro, por eso no estudiaste. Dale con el estudio. A ver, tanto que estudios. ¿Qué es lo que querés hacer cuando grande? Abogada. Abogada, mira qué bien. ¿Te gusta hacer las leyes? Sí. O sea, si yo caigo preso algún día, ¿tú me puedes sacar de la cárcel? Depende. ¿De qué depende si eres mi hija, me tienes que sacar? Es que dices que no tienes plata y sin plata no me pagas. ¿Y me pensáis cobrar? Obvio, yo ya debería estar cobrándote porque mi tiempo es hora. Así que toma mi boleta que me tengo que ir a estudiar. Y chao, nos vemos. ¡Qué bien este papá y esta hija clasificaron! ¡Qué espectacular seleccionado ya para estar en los duelos dentro de un ratito! ¡Guau! Oye, bacán la presentación. Muchas gracias. Bien, claro, contento, satisfecho. Sí, sí, súper. Pero yo creo que le falta un consejito a lo mejor de alguien del jurado. Por favor. Una pura pregunta, no más cuando ustedes cocinan y salen un pelo en la sopa, ¿a quién le echan la culpa? A ella. A ella, obvio. A la disti. Qué envidia, qué envidia. Oye, los felicito. De verdad, primera vez que tenemos un dúo. Y es raro que tenemos un dúo padre e hija y haciendo humor. Y más encima compartiendo la cocina. Dos grandes artes que nos hacen muy bien a todos. La risa y comer rico. No, y ella es súper buena actriz. Sí. Súper natural, espontánea. Y está bien impresionante por la edad que tiene, ¿eh? Y está de caída, tiene todo el sueño, mira. Es la fuerte del elenco. Sí. ¡Garra! ¡Verdad! Oye, ¿y con qué van a celebrar? ¿Qué van a comer de rico? ¿Qué preparan? Comida. Comida, una pizza, una lasaña. Nos gustan las pastas, nos gusta un poco la comida italiana. Eso, algo rico va a prepararse para los duelos que ya vienen. Algo rápido, como un cordero al palo. Un besito. Un curantito. Un curantito, muy bien. Vayan a prepararse, ya vienen los duelos claves para saber quién se va a presentar en las galas dentro de muy poquito.